Hola, soy Silvana Ceruti, diseñadora y emprendedora textil. Quiero invitarte a este curso de Atrapasueños en Macramé. El macramé es una técnica artesanal que nos permite decorar nuestros espacios con objetos tejidos con nuestras propias manos. En este curso te enseñaré a crear los atrapasueños decorativos más lindos y originales y que son tendencia en decoración. En primer lugar, aprenderemos los nudos básicos y sus variantes. Nudo alondra, cuadrado, festón, infinito y barril. Luego te explicaré cómo hacer algunos nudos intervenidos, como el nudo bodoque, el espiral y el alternado. A lo largo del curso vamos a explorar las infinitas posibilidades que nos brindan los nudos y cómo combinarlos para formar tejidos sorprendentes. Con todo lo aprendido, realizaremos tres atrapasueños de diferente complejidad. Uno circular, una luna y una estrella. Además, te voy a enseñar cuáles son los materiales y herramientas más apropiadas para cada proyecto y algunos tips para saber cómo elegir y combinar tus hilos. Lo mejor del macramé como técnica es su proceso de creación libre y terapéutica, una forma de expresión que nos permite jugar con diferentes texturas. Para tomar este curso no hace falta ningún tipo de conocimiento previo, ya que te voy a explicar paso a paso cómo trabajar todas las técnicas en forma fácil y práctica. Las clases están dirigidas a toda persona que quiera crear con sus manos piezas decorativas y contemporáneas para el hogar o para iniciar su propio emprendimiento. Te espero para que sigamos creando juntos.